Buenas tardes, Marco Antonio, también aquí con la arquera de Taquitos Fútbol Club. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué opinas de este campeonato que va a empezar hoy día, que va a durar dos meses de Fútbol Connect? Bueno, que sea de diversión, que podamos divertirnos jugando y que gane el mejor. Son dos equipos que van a participar, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes están jugando ahorita con Hooligan? Sí, con él. ¿Cómo se prepararon para este partido? Entrenando duro cada día. ¿Dónde entrenan ustedes? En la cancha del 4. ¿Qué días de la semana? ¿Dónde se ubica esa cancha? ¿Y qué horarios entrenan? Por la avenida Vance, kilómetro 4 del norte. Entrenamos todos los días, desde lunes, jueves y viernes. ¿En qué horarios? En la tarde, de 4 a 6. Muy bien, de Fútbol Connect les deseamos éxitos, que les vaya muy bien en el campeonato. Empezando el primer partido con ustedes. De parte de nosotros les vamos a regalar nuestra manilla. Invítalo también a nuestras redes sociales. Con el nombre de Fútbol Connect vas a encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y que tengan éxitos ahora. Gracias. Gracias. ¡Gracias!